¿Qué reprobaste, Jorge Antón? Ah, buenos días, bienvenidos, Oleg. Estamos por acá. Muy buenos días, muchas gracias. Con una luz interesante, nuestros patrocinadores de esta, pues, obras de energía solar que tienen. ¿Tú qué reprobaste? No reprobaste ninguna. Sí, ¿cómo no? ¿Qué estudiaste? Yo soy ingeniero eléctrico. Eléctrico. Sí, también. Es más, les voy a... ¿Qué eres? Yo soy ingeniero industrial. Industrial. Ok. Y también, o sí latinaste. ¿De qué, perdón? ¿No batallaste como nosotros ahí? No, sí, por supuesto. Y es más, me gustó mucho el tema y te voy a comentar algo. Yo fui... A mí me expulsaron de la preparatoria. Primer año de prepa. Y simplemente lo que menciono ahorita, el éxito, como el éxito de Oleg. Mira, ¿cuál es la diferencia? No es simplemente el tener 10. Es saber a dónde vas. No tenía interés en ese momento. No había algo que dijera, esto es lo que quiero hacer. Simplemente no iba a la escuela. Era muy buen joven, muy deportista. Siempre lo fui. Con muy buena crianza. Pero simplemente no había algo, ese estímulo. Entonces, una vez que encontré el camino, pues yo dije, esto es lo que quiero hacer. Como ahorita, lo que estamos haciendo en los Oleg, nosotros determinamos hace 20 años que ahorita íbamos a estar así. Para que vean, miren, historias de vida. Este segmentamos al segmento. Sí. Ojo, Steve Jobs, así, la historia de los grandes, la historia de las grandes empresas, todo es esa. Solo que estamos formados para que, ay, reprobé, ay, no la hice, ay, me pasó esto. Por ejemplo, como dice Stephen Swagg, el biógrafo de Fouché, la historia del éxito permanente le hace daño al hombre. No puedes estar, siempre te puede ir bien en la vida, o estar en la cúspide, o no equivocarte. Eso no sucede más que en las películas, y ya ni en las películas, ¿no? Es decir, no sucede más que en los cuentos, en las realidades. Entonces, esto es una carrera, es de largo alcance, y hay subidas y bajadas, y el hombre, la mujer, las empresas, los temples se van haciendo con errores, con subidas. Entonces, digo, uno que no le tiene miedo al error y a estrellarse y que sabe que ahí venimos. Ojo con Osolek, mira qué bonito lo que me dices, hace 20 años ustedes se vieron, ¿tiene 20 años la empresa? 22 años. 22 años. ¿Qué es Osolek? Osolek es una empresa que se formó desde un inicio haciendo instalación eléctrica, industrial y comercial. Eso es lo fuerte de lo que hemos venido haciendo durante tantos años. Nosotros diseñamos desde una nave industrial, una torre, una maquiladora. Entonces, hacemos desde la media tensión, el diseño de iluminación, control, etc. Eso es lo que es básicamente Osolek. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de servicios brindan con toda la energía solar que está tan de moda ahorita y que se necesita, incluso, que nos debiéramos ir todos hacia allá? Sí, de hecho, fíjense, es sorprendente y veo que todavía existe mucha resistencia sobre algunas empresas cuando vamos y les ofrecemos energía solar. Osolek, como te digo, es principalmente una empresa desarrolladora de instalaciones eléctricas, industrial y comercial. Entramos al tema solar con una finalidad, buscar darle a nuestros clientes, pues, un panorama completo de cómo poder tener un ahorro de energía. Entonces, no solamente somos instaladores de ventanas, simplemente es un generador instalado de una manera adecuada con todos sus sistemas de tierra, sus protecciones y todo para que esto dure, pues, 40, 50 años, ¿no? Como debe ser. ¿Para quién va dirigido? ¿Quién puede adquirir, por ejemplo, todo este sistema? Mira, tu tema, tu pregunta es muy interesante. Mira, estuvimos, hemos estado en exposiciones en Asia, en Europa, en Estados Unidos, viene tremendo esto de la energía. Así como hubo un cambio en los celulares, la manera de comunicarnos, los medios, etcétera, ahorita la energía viene con todo. Nos tocó estar en Shanghái, vimos un, yo le expreso a mis clientes, a mis amigos, pareciera que llegó un barco carguero lleno de dólares y dijeron, oigan, oigan, pónganse a construir. Entonces, si no nos ponemos abusados aquí en México, van a venir empresas de otros lugares a arrebatarnos el trabajo que nosotros con mucho esfuerzo hacemos. Para nuestros clientes lo que les digo es, el poner paneles solares te permite bajar tus costos directos. Entonces, me dicen, oye, es caro, es caro el costo de la luz. Y la luz va a seguir aumentando constantemente. Es algo totalmente natural y así están los mercados y hay que producirla de alguna manera. Entonces, poniendo paneles solares lo que vas a hacer es, en vez de pagar a Comisión Federal, pues vas a pagar tu préstamo, digamos, si lo hiciste con un crédito. ¿Existen incentivos fiscales? ¿A cuánto tiempo, por ejemplo? Mira, hay tarifas DAC, por ejemplo, que recuperas en dos o tres años porque el costo del primer kilowatt y el último valen exactamente igual. Es muy caro. Pero, por ejemplo, empresas que puedas tener una recuperación de seis años es sumamente bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si ahorita... Y te dura de seis años, te recuperas y te dura para toda la vida. Sí, nosotros garantizamos veinticinco años los paneles a un ochenta por ciento de su capacidad. Es decir... ¿El recibo te llega después en cuánto, por ejemplo? ¿Perdón? ¿En cuánto te llega después, por ejemplo? Bueno, te voy a poner un ejemplo. En mi oficina, en mi casa, pago setenta y cuatro pesos, que es el pago mínimo. No, la verdad es que ya no... ¿Al mes? Al mes. No tengo por qué cuidarme y decir, oigan, controlen y apaguen a gusto. Todos trabajando refrigerados y es lo mismo que les ofrezco a nuestros clientes. ¿De cuatro libras o pesos? Setenta y cuatro pesos. Es el pago mínimo. Así es. Que va incluido el DAC, etcétera. El derecho al número público, etcétera. Entonces, ahorita es el tema de energías a todo lo que da. Y es una manera de asegurar nuestra estancia en una empresa que ahorita está muy bien, vamos a decir, una empresa productora, como las fotografías que están viendo. Pues ahorita posiblemente la empresa está muy bien, el precio de venta de lo que vende, pues está muy bien. Inviertes ahorita en paneles solares. Después, si baja, como ya no vas a tener tu gasto fijo en energía, pues te permite mantenerte en el mercado en lo que se recupera el precio. En las casas, pues ni se diga. No simplemente el tener la comodidad de poder llegar a tu casa y que esté helado y tu familia esté cómoda, pues es algo bastante bueno, ¿no? ¿Puede hacer el negocio? Bueno, dice, ¿hay gente también que puede hacer negocio al producir energía solar, por ejemplo? Sí, de hecho puedes producir tu energía y venderse a la Comisión Federal, definitivamente. ¿Ah, sí? Sí, sí lo puedes hacer. Lo que pasa es que yo lo que recomendaría, primeramente, es, o sea, una manera de recuperar más rápido energía es instálalo, ya sea en una empresa maquiladora, en donde tú puedas recuperar más rápido la inversión. Comisión Federal está obligado a pagarte la energía que tú no estás consumiendo. No te lo apaga en el momento, sino que te va haciendo un historial. Entonces, cuando tú consumes más energía de la que tenías almacenada, pues te va a parecer apagar algo, cualquier cosa significativa, ¿no? ¿Dónde nos pueden contactar? Estamos en el 213-0777 y también en la página de Facebook que pueden ver nuestros proyectos. Tenemos actualmente una torre de departamentos que estamos haciendo. Muy interesante porque eso es totalmente eléctrico. No hay gas. El boiler, estufa, todo es eléctrico. Y aparte de que estamos haciendo la torre con toda la instalación eléctrica, también estamos instalando paneles solares. Entonces, pues, es algo sumamente significativo, muy bueno, para que los inclinos no tengan que pagar energía. Ozolec Facebook y, pues... Y el 213-0777. 213-0777 y Ozolec Facebook. Infórmese, para que invierta, vale la pena. Es hacia donde va todo ya. Y la inversión puede ser grande en un momento, pero después la recuperación es algo interesante. Alma, ¿algo que quieras agregar, o no? Ya lo dijo tú. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Ingeniero, estamos... ¿Ves? Mira, un ejemplo. Desertor de prepa y un exitoso empresario. Hace 22 años tienes el negocio. 22 años. Hay que saber a dónde vamos. Y nosotros sabemos ahorita dónde vamos en 15 años más. Y dime, ¿te fue bien los primeros 7, 5? A ver cómo batallaste. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que... ¿Cuándo empezaste a ver tu recuperación de negocio? A los 10 años. ¿Qué hubo? Y eso es lo lógico. Sales de la escuela, los 2 años es aprendizaje todavía y luego continúas y tienes una curva de aprendizaje que dura, pero bueno, me casé muy joven también, entonces hice un poco... 10 años. Mira, es que en serio, tenemos que contar más esto. La gente quiere poner un negocio. Al año no me generó lana. Lo cierra. Pero tío, el año apenas eres embrión. Yo voy a cumplir 8 en noviembre y apenas le estoy entendiendo. Después de muchas victorias y muchas derrotas y muchas tontadas que hace uno. Entonces, tienes que moldearte, madurar en todos los aspectos. Planeación estratégica. La planeación estratégica es, ahora, no solamente en la empresa, sino en la vida. Y esto, digo, va de más, pero lo recomiendo también mucho. Qué buen cierre. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias, corto y vuelvo de portos. A ver, está por acá el patrocinador de Estelar de Proyecto Puente del Libro. Compartan la transmisión todavía en modo público en Facebook para que se lleve... Fíjate, ¿cómo le quería a usted leer un libro con un vinito, con queso y con pan? Pues se lo regala, precisamente, Santo Valle. Esta tienda que tiene que ir a disfrutar. En verdad, le recomiendo mucho. Además, el pan dulce ahí. Uf, todos los productos. Comparta la publicación en modo público. Ponga queso, pan y libro, queso, pan y libro, así, hashtag, en Facebook. Y le vamos a dar el libro El estallido del populismo de Álvaro Vargas Llosa, hermano de Mario Vargas Llosa que trae el prólogo. Participa Enrique Krauss, Sergio Ramírez, Carlos Alberto Montaner, Joani Sánchez y Roberto Ampuero. Para los que me van a criticar y van a decir, pero ¿cómo es el libro? Eres antipeje. No es cierto, digo. La semana pasada, antepasada, regalamos a Lorenzo Meyer, es decir, a Denise Dresser. Desde todo, lo importante es que usted lea algo y el estallido del populismo, si lo recomiendo, comparta la publicación. Además, se va a llevar este paquete de queso, pan y libro y vino.